Laberinto grafital en tu cuaderno Dibujos que me hacen dar con tus adentros Descubro lo que perdí sin complacerlo Dosis de inseguridad que mata genios Pulsiones de destrucción germinan arte Y tu cuadro en la pared que me hace odiarte Que me hace amarte, que me hace ver Una chica que no escucha Una que no para de gritar Un maldito libro a mediar Pero ya conoces el final Retrotrance digital a ese momento Tu imposible de explicar y mis lamentos Aunque no logro sacarte de acá adentro Ya no vengo a la pared si no estoy abrió Las cosas que me hacen miedo Estos encuentros se empezaron a borrar Con mis recuerdos te descubro una vez más Y es tan intenso y tus gritos en papel Me hacen amarte Me hacen amarte Me hacen odiarte Me hacen odiarte Me hacen querer Ser el chico que no escucha O el que no para de gritar Salvo a buscarte en la luna Pero ya contaste el final No para de en paz Dispueda ganar Murta ¡Sopausos aki! ¡Gracias loco! Gracias.